¡Suscríbete! ¡Vecina! ¿Cómo estás? ¡Denise, Denise y Grisel Salinas de León! Me pidieron este hashtag Recrealo Laura Tagle Y tuvo muchísimos likes de artistas Así que ahí les va una manera súper sencilla Espero hacerlo de una manera muy explícita Y que ustedes lo puedan realizar Ahí les va Lo primero que tenemos que hacer pues es obviamente las uñas Vamos a hacer unas bases Lo puedes hacer con tips O si lo quieres hacer en escultural también lo puedes hacer en escultural Yo así lo voy a hacer Oigan y si ven que se ve como rarita mi uña Y se ve como peajosita Bueno es que me puse una resina especial para no estarme limando las uñas Tanto en los videos Así que por eso es que se extraña No se asusten ¿Sale? Ya cuando termino los videos me lo boto y listo Ok voy a empezar haciendo la base Y la vamos a hacer con acrílico cover Estoy utilizando un acrílico nude Y lo primero que hice fue formar una base muy delgadita Formando el borde libre Después con una perla encapsulamos el punto de tensión Que es donde se une la uña natural con la forma para escultura Tomamos una segunda perla Y la colocamos en la área de cutícula Vamos a sellar muy bien esa cutícula Y después desvanecemos hacia abajo Listo Ahora vamos con la punta Les recomiendo mezclar estos dos acrílicos Yo mezclé un acrílico pastel Rosa pastel Y este neón pink ¿Por qué? Porque si se fijan en la foto Es un rosa neón Pero no es tan encendido Entonces esto nos permite lograr El tono adecuado para este diseño O bueno al menos el tono exacto Del diseño que ustedes vieron en internet Ahí está Tomamos una pequeña perlita Y la vamos difuminando hacia el color nude Vamos tomando otra perla Y vamos cubriendo lo que nos falta de la punta Aquí ojo eh Ya estoy tomando perlas grandecitas Porque ya estamos dándole el grosor Que va a llevar la uña Así con esta técnica Ya no tenemos que encapsular con acrílico cristal Claro si tú al final Quieres darle un encapsulado con el cristal Lo puedes hacer Pero bueno En esta ocasión En este diseño Yo lo voy a hacer así Para ya no encapsular para nada Claro tizas Y si les recomiendo muchísimo Mezclar súper súper bien Los dos acrílicos rosa Porque luego hay algunos acrílicos Que traen unas partículas Como rojitas Y a la hora del difuminado Se mancha todo Entonces sí asegúrate De que esté bien 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 Mezclado O pulverizado ¿Sale? Bueno Ya que se quedan las uñas Las vamos a limar Con una lima de grano 150 Y después lo vamos a pulir Con la lima de 180 Que normalmente la encontramos Como spongy Ahí está Listo Ya tenemos las bases listas De nuestro diseño Ahora sí Vamos con ¡Uy! Con la víbora Que artista Es que fue lo que a ustedes les encantó Pues ahí les da Una manera súper sencilla Vean Este es el diseño Que ustedes me mandaron Ahí está la víborucha Y pues una manera Bien sencillota de hacerlo Yo lo había visto Pero no lo había hecho Y aquí Ya saben que yo experimento Por ustedes Ahí está En un poquito de papel encerado Vamos a utilizar Un poquito de Only Gel Le voy a mezclar ahí Oigan Por cierto Todos mis productos Solamente los encuentran Originales Por medio de Inter Beauty Nails Torreón O con la distribuidora oficial De Ciudad de México Que se llama Beauty Market Y está en el bazar de Pericuapa Si lo encuentran En otro lugar Sobre todo En la lóndiga De la Ciudad de México Es pirata Sale así que Mucho ojo que artista Así que no les venden Gato por liebre Una vez dicho esto Seguimos con el diseño Vean Estoy haciendo una mezcla Estamos mezclando El Only Gel Con acrílico cristal Y vamos a hacer una pasita Pero antes se me olvidaba Para darle terminada A nuestras uñas Vamos a aplicar Una capa de gel De terminado Mate Yo estoy utilizando La última versión Del gel mate De Organic Nails Que salió muy buena Le aplicamos Una capa delgadita Delgadita Porque si es muy gruesa Luego como que se siente Un poquito de calor Una capa delgadita Uno o dos minutos En la lámpara Y listo Regresamos a nuestra mezcla Que artista Acuérdense que aquí tengo Only Gel Y acrílico cristal También si tienes Acrílico pink Lo puedes mezclar O si tienes acrílico cover También Finalmente no se va a ver Porque esto lo vamos a cubrir Con gel semi permanente Yo mezclo acrílico cristal Y vean Se hace una masita Literal es una masita Ahora lo que vamos a hacer Es manipularla con nuestros dedos Y formar un rollito Para así formar Esa serpiente Esa víbora rastrera Maldita Ahí está Bueno no Hay quienes dicen Que las víboras son bonitas Y hasta son de la buena suerte Ustedes díganme Que opinan de las víboras Déjenmelo abajo en los comentarios Y yo los leo ¿Sale? Ahí está Con nuestros dedos Vamos a tratar de darle forma A la víborucha Ahí está Puede ser un poquito pegajosillo Pero bueno Hay que tomar un poquito A lo mejor de acrílico cristal Con nuestros dedos Como si fuera harina Literal Crea Artistas Ahí está Le damos la forma La doblamos como bien en la foto Y ahí le sacamos un piquito Para formar la cabeza Ahí está Ya lista nuestra víbora La vamos a meter Uno o dos minutitos A la lámpara V V LED Ahí está Listo Ya está dura Crea Artistas Ya Está lista para usarse Como accesorio En nuestras uñas Vean Ahí se desprende Y ahora sí Vean Yo hice esta en el video Pero Anteriormente Ya había hecho una Así es como queda Esta que hice Ante sus ojos Y les voy a enseñar La segunda opción La otra la hice Con más tiempo La verdad Y pues no sé Tengo aquí las dos opciones Ustedes díganme Cuál les gusta más Vean Esta es la que tengo yo Esta es la que hice yo Con anticipación La voy a medir Y ustedes me dicen Cuál Ahí está esa Esta otra Que es más grande Creo que esta es más parecida A la de la foto ¿No? Bueno Voy a poner esta Cartistas ¿Cómo la vamos a pegar? La vamos a pegar Con gel de construcción El gel que es Transparentoso Bueno Transparente Porque luego me dicen Que invento palabras Ahí está Ponemos una cantidad De gel transparente De construcción Lo metemos a la lámpara Y así se queda Súper fija Nuestra víbora Ahora vamos a darle Color cartistas Ahí está La víbora esta Es gris Entonces saqué Un poquito de gel Subipermanente Color gris Y les recomiendo Que le den dos capas También vamos a utilizar Gel rosa Y gel blanco Eso es para las manchitas Para los detalles Aquí le voy a dar Una capa de gel gris Pero si se fijan Pues queda como Un poquito transparente Entonces Por eso es que les recomiendo Que le apliquen dos En total Ahí está ¡Ay! Esa magia de la edición Y ahora le vamos a Hacer las manchitas Esto lo vamos a hacer Con gel rosa Y también hay En medio del rosa Antes de meterlo a la lámpara Le puedes poner unos puntitos Blancos Y así se va a ver Como la de la foto Ahí está Ya terminé con la rosa Unos puntillos blancos Rapiditos Y a la lámpara ¡Uy! Está quedando Creartistas Y se me está saliendo Ahora le vamos a agregar Los ojos Los ojos Ahí van con gel Painting gel O gel semipermanente negro Así Unos minúsculos puntos Y listo Ya que ha salido Como sale un poquito pegajosito Lo limpiamos Y ahí está Nuestra víbora Creartistas Ya nada más agregamos Unos cristales Oro Que en las demás uñas Y ahí tienen Sencillito Rapidito Rapidito Este diseño Que tanto me habían pedido ¡Uy! Perdistas Los quiero mucho Espero que les haya gustado Muchísima esta explicación Este video Y pues si es así Denle like Compártelos Y yo los leo en los comentarios ¡Los amo mucho! ¡Mua! ¡Mua ¡Mua! 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 CC por Antarctica Films Argentina